Bienvenidos a otro capítulo más del podcast de la abuela. En esta ocasión vamos a hablar sobre la vieja del fogón. ¿De qué se trata esta historia? Cuando éramos pequeños nos advertían que no debemos quedarnos dormidos al lado del fogón. ¿Qué es el fogón? El fogón es el lugar donde nosotros quemamos leña para cocinar o para calentarnos. Entonces, un día, cuenta la historia, nos contaba mi abuela, que estuvo la abuela con sus nietos cocinando al lado del fogón. Entonces ya se hizo tarde. La abuela procedió ya a ir a su cuarto a descansar y les dijo a los nietos que por favor apaguen la candela y también se vayan a descansar y que no se duerman al lado del fogón. Lamentablemente los nietos no hicieron caso. Por no hacer caso, se quedaron dormidos al lado del fogón. Entonces la abuela mientras descansaba tuvo un sueño. Y ella en el sueño acariciaba a uno de sus nietos en la cabeza. Le hacía piojito. Como se dice acá. Entonces, cuando ella le hacía piojito, le acariciaba la cabeza al nieto, se sorprende porque los piojos se hacían cada vez más grandes, más grandes. Salían miles de piojos. Entonces la abuela se asusta y se levanta. El momento que ella se levanta, ve de pronto por la ventana la candela. Y en el reflejo de la candela, le ve a la vieja del fogón. Se asusta y sale corriendo y toda la casa estuvo prendida en llamas. Entonces ella pregunta a los demás qué fue lo que pasó. Y los moradores le contaron que era la vieja del fogón que lamentablemente ya había cobrado la vida de sus nietos. Y que también quería cobrar la vida de ella. Entonces siempre nos decían que no debes dormir al lado del fogón. Entonces esa es la historia que también nos contaban el niño. Si alguien sabe la historia de una forma diferente o alguien tal vez le contaron la misma historia, por favor déjanos en los comentarios. Te agradecería mucho. Gracias.